¡No! Me da... ¡Ay! Me da como ternura. La ropa y el cosito para el asma. ¡Ay! Me da como impresión, boluda. Bueno, estamos en el Museo del Che Guevara en Alta Gracia, la casa en donde vivió algo de 11 años. Hablamos con una de las asesoras, de las responsables de este lugar, que nos brinda mucha información sobre este Museo Cronológico de Ernesto Guevara Lynch o Ernesto Guevara de la Serna Lynch. Esta parte del video es muy fuerte. Después de varias horas de viajes por caminos sinuosos, por curvitas, por zonas de derrumbe y demás, estamos a punto de entrar en el Museo del Che Guevara, la casa donde Ernesto Guevara Lynch y de la Serna lo trajeron su familia, porque se mudó con su familia desde pequeño, como conocemos la historia, que está en Wikipedia, por supuesto, para mejor llevar de su enfermedad que era el asma. Imagino que todo eso eran baldíos, ¿no? Esa casa que hoy está abandonada. Hay muchas de ese estilo de construcción de las épocas que están abandonadas diariamente y que esto estimo que sería todo baldío en aquella época y que sería la vista directa a la montaña. Casa Museo. Se fundó en el 2001 la Casa Museo donde vivía la familia Guevara. Y bueno, una estatua de un niño que representa al Che Guevara sentado en el porcho. Villanidia, que sería el nombre de la casa, ¿no? En Altagracia, Córdoba. Bueno, estamos finalmente en el Museo del Che. Vamos a entrar. Che es muy real. Si vemos fotos del Che de pequeño, es muy... Lo hicieron con una mirada un poco triste. Me da la sensación. Este es el museo. Construida por la compañía de tierras historiales en el año 1 para ser habitada por el personaje jerárquico del ferrocarril, la familia Guevara, inquilinos de la casa, llegaron a esta sarténida en busca de alivio para... Uh, ya me repito esa palabra. Che fuerte, el triciclo del Che Guevara. No, me da... Ay, me da como ternura. La ropa y el cosito para el asma. Ay, me da como impresión, boluda. ¿Vos cómo te llamás? Ana, Ana Laura López. Y bueno, trabajás acá haciendo... ¿Eso es la guía turística de...? Soy guía, sí, del museo. ¿Esta es la habitación de Che? Esta es la habitación de Ernesto. Nosotros en el museo mostramos toda la historia del Che más allá de su niñez, que es la etapa que transitan en Altagracia. Ellos llegan en 1932 porque Ernestito Guevara, que luego va a ser el Che, padecía asma. Entonces un control de su enfermedad era vivir en un lugar con clima seco. Este clima lo tenía Altagracia y bueno, por recomendación médica, llegan a vivir acá. Y viven 11 años. 11 años. Sí, es el lugar del mundo donde el Che vive consecutivamente por más tiempo, aquí en Altagracia. Todas las fotos muestran esa estadía de ellos en Altagracia y bueno, el mobiliario también ambienta y recrea lo que era la habitación de un niño, ¿no? En esa época, con juegos de la época y bueno, vestimenta clásica. Está bien. ¿Y hay, bueno, las herramientas, la bicicleta, esto eran...? Es una réplica, buscamos mostrar las distintas etapas de vida del Che en cada una de las salas. Estamos en su adolescencia, en donde mostramos que ellos se mudan en 1943, en el año de Altagracia, se van a vivir a Córdoba, de Capital, Ernesto estudia en el Colegio Nacional de Anfunes, todo su secundario y luego en el año 47 se van a vivir a Buenos Aires. Te muestra la bici con el mapa de Argentina, el primer recorrido que hace por nuestro país a bordo de una bici de Marta Gavarelli con motor Micron, donde recorren más de 4.500 kilómetros. Es, digamos, su iniciación en esta aventura de recorrer lugares inhóspitos, de ver la diferencia de las clases sociales y es un poco lo que a él lo motiva para continuar sus viajes siguientes que van a ser por América. ¿Esta es una réplica de esa bici? Sí, esta bici es donada por personas que trabajaron en su casa en Buenos Aires, pero al no haber ninguna certificación que muestre su originalidad, nosotros la nombramos como una réplica. Vas a ver ahí el mapa con las distintas provincias con las cuales la anduvo recorriendo más de 4.500 kilómetros. Este viaje lo hace en el año 50 y este año 21 años cuando hace la travesía por nuestro país. Tenemos vínculo con la familia, los hijos y la esposa del Che tienen un centro de estudios en La Habana llamado Centro Che, en donde ellos colaboraron con la creación de este montaje que está a partir del año 2007. Recordemos que el museo inaugura en el 2001 y hasta esa época, si bien iba mostrando distintas fases de la vida del Che, así hincapié en su niñez para mostrarle a los visitantes por qué en Antagracia hay un museo del Che. A partir de la colaboración de ellos y de la intervención se logra contar un montaje cronológico de modo que en cada sala se encuentre una etapa de... ¿La familia estuvo acá, por ejemplo? Los hijos, dos de los hijos, Ernesto, perdón, Camilo y Aleida que son los dos mayores han venido acá. Muchas casas en esta zona que son más o menos de la época y que están abandonadas. Sí, y también tienen mucha de la misma tipología. Estamos en un barrio residencial donde muchas de estas casas fueron construidas por el personal jerárquico que llega a trabajar el ferrocarril aquí en nuestra ciudad. Entonces, por ahí muchos se confunden y nos preguntan ¿Pero el papá del Che era ferroviario? Porque vivían en una casa de este estilo. No, no era ferroviario. Ellos alquilaban. Pero sí, digamos que tenían un apellido reconocido, papá de Barbara Lynch, mamá de la Serna. Entonces, su apellido pertenecía a la aristocracia argentina y tenían, si bien no tenían mucho dinero, tenían un nivel, una posición social muy importante para la época. Entonces, bueno, por eso también es característico que ellos alquilaron casas de este barrio. Vivieron al frente, vivieron en la esquina, vivieron a la vuelta, siempre en esta zona que se llama Barrio Carlos Pellegrini. ¿Y la casa tiene un nombre? La casa se llama Villa Nidia, porque cuando, en esa época, capaz que todavía, pero en esa época aún más, se estilaba ponerle el nombre de una hija, de una hermana, de una madre, a las casas. Y bueno, Villa Nidia, Nidia era la hija del propietario de Cambioti, al cual ellos alquilaban la casa. Cambioti. Por eso, después de esta casa se pasó a llamar Villa Beatriz, pero cuando la municipalidad la compra y hace este proceso de investigación histórico, se da con que, en esa época, la casa se llamaba Villa Nidia. Por eso, deciden ponerle el nombre. Alguna vez me fui en moto, alguna vez me compré una moto antigua, también la restauramos para viajar y nunca llegué a ser lo que son carros, pero yo quiero un enoctor del 34, una recación, obvio, de lo que era la moto con el que dejó el Che con las anforjas. Están impresionantes. Maravilloso, parte del museo del Che Guevara en Alta Gracia. Alta Gracia, ideológicamente, ¿a qué responde? Mirá, tenemos muchas respuestas de distintas índoles. Nos costó mucho como acercar a la comunidad. Entonces, aparte de que hace ya un tiempo, unos cuantos años, el personal del museo busca eso, que el museo salga, que la comunidad llegue. Tenemos distintas visitas con barrios, con merenderos, distintas actividades para que la comunidad pueda llegar. y ¿por qué no sacar al museo? Estamos en esta etapa de cambiar la perspectiva del museo. Uno por ahí piensa que el museo es aburrido, es algo tedioso. No, le podemos dar otra impronta, algo más didáctico, más recreativo. Entonces, ¿por qué no mediante juego los niños puedan reconocer y saber quién fue Ernesto Guevara? Bueno, eso es lo que nos proponemos como personal y buscamos que llegue más la comunidad de nuestra ciudad a este lugar. Mira, tengo estos pisos en mi casa, che. Los que eran los primeros termotanques, eso es fundición, fundición. Dios mío. Bronce, creo que eran esos caños. Estas cositas venían de abajo, ahí calentaron la plancha, acá calentaron la ollita. Esto es una segunda del che. Esta casa era, cuando estaba la familia acá, era alquilada, ¿verdad? Todas las casas fueron alquiladas en Altagracia. Ellos sabían que su paso iba a ser transitorio cuando Ernesto se estabilizó. ¿Vivieron en distintas casas acá? En distintas casas, sí, vivieron en seis casas en Altagracia, pero esta es la casa que más tiempo habita de los 11 años en nuestra ciudad. Viven en dos oportunidades durante seis años aquí, en esta vivienda, que está original cuando ellos vivían. ¿Y cómo después la adquirió el Estado? A raíz del descubrimiento de los restos del Chen Bolín en 1997, el primer antecedente que hay en Altagracia es una sala de exposición en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, en donde se convoca a vecinos que hayan tenido una fotografía o algún material vinculado a Ernesto Guevara en Altagracia, la puedan donar. Bueno, fue muy importante esta convocatoria, entonces, al ser esto importante para la ciudad, el municipio decide, bueno, ya formalizar, ¿no?, la permanencia de la familia Guevara en Altagracia, se hacen distintas investigaciones hasta que se vea con que esta casa era la indicada para hacer un museo. En la recepción hay una carta escrita por Roberto Guevara, hermano de Ernesto, donde él, bueno, mediante una escrito él certifica que esta casa es la indicada para que el municipio la pueda comprar y convertirla en un museo. la compra en el año 2000 con todo el esfuerzo que requiere en esa época, si ponemos en contexto económico lo que fue nuestro país en esa época, fue difícil de poder hacer la compra, la logra comprar en el municipio y recién abre sus puertas al año siguiente porque era una casa que estaba completamente deteriorada y había que restaurarla con su vida. salvando el idioma de mayor cantidad de cosas originales posibles. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora vamos a entrar a un museo enorme una estancia jesuita en el pleno centro de Alta Gracia ¿Nos cuenta un poquito sobre este museo, sobre esta estancia jesuita a grandes rasgos? Bueno, Alta Gracia surge a partir de una estancia jesuítica que fue construida por la compañía de Jesús justamente en el siglo XVII. Esta es una estancia que data del 1643. La construcción se estima que comienza allá por el 1659 y la estancia el casco histórico que hoy se recorre o que recorre el turismo está conformado por esta casa que era la residencia de los padres jesuitas la iglesia que era la capilla de la estancia y construcciones laterales que están ubicadas hacia el norte del Tajamar hacia el sur el obraje que era el espacio dedicado a talleres de los peones de la estancia que mayoritariamente eran los esclavizados traídos de la África que participaron en el aprendizaje de distintos oficios en la época colonial. Hoy de la residencia se ha hecho este museo nacional que lleva el nombre de estancia jesuítica de Alta Gracia y casa del virrey Liniers porque en 1810 la habitó Santiago de Liniers el último virrey en ser designado por el rey de España como virrey del río de la Plata. Habitó acá con su familia alrededor de cinco meses en este año tan increíble de nuestra historia que es 1810 justamente al poquito tiempo él va a partir hacia Córdoba para organizar un ejército y de oposición a la Junta de Mayo porque sus convicciones le impedían entender toda la situación revolucionaria que se estaba produciendo en Buenos Aires entonces con un grupo de otros funcionarios del interior organiza un movimiento de oposición que es en definitiva lo que le cuesta la vida. Así que bueno el recuerdo del paso de Liniers por Altagracia queda reflejado un poco en el recorrido de alguna de sus salas porque él manda a construir una cocina que esta casona tan enorme no tenía como él quería la cocina una cocina con determinadas características con fogón porque antiguamente en el campo se solía cocinar fuera de la residencia en un o bien al aire libre o en una habitación retirada de la casa así que él manda a construir esta cocina que está considerada una de las más lindas de la época coloreal en nuestro territorio ¿Y estuvo abandonado este lugar en algún momento hasta que se convirtió en un museo nacional? No, no, no siempre estuvo habitado después de la muerte del INEERS hubo otros propietarios que la estuvieron habitando hasta que la nación argentina decide convertirla en museo allá por los años 70 Por mil nueve 70 Sí Ajá En la década del 70 se lo va a habilitar como museo pero ya había sido declarado monumento nacional en los años 40 y a partir del año 2000 por una iniciativa que surge desde este museo de la directora del museo en ese momento Daniel Osado de Soya y un grupo de vecinos promueven esta iniciativa de que sea declarada Patrimonio del Mundo Ajá Una declaración que se logra en el año 2000 por eso las estancias jesuíticas de Córdoba entre ellas Altagracia son patrimonio mundial desde el año 2000 Ajá Hay varias estancias jesuitas ¿no? en esta zona Claro, sí el estado de Altagracia bueno esta que está recorriendo la de Jesús María Santa Catalina Carolla y la manzana jesuítica de Córdoba ¿no? porque las estancias proveían a la educación digamos a la universidad de Córdoba Sí Todos los lugares donde estuvimos aquí es donde nos pidieron usar barbijo fundamentalmente para empezar dentro del casco de la estancia dentro del espacio cerrado aquí en el patio no sería tan obligatorio pero bueno vamos a respetar esto de usar el barbijo ¿se encontraron acá túneles? algo misterioso ¿hay otras distancias que sí? Sí mira para nosotros forma parte del del mito del mito de la cosa popular porque en realidad acá no no se han encontrado vestigios de túneles si de pronto al ver que es una construcción sólida de piedra ladrillo quizás eso mueva la imaginación de algunos pero no nosotros tenemos lo que vos ves la edificación y algunos restos arqueológicos que se pueden observar en alguna de las salas Altagracia como ciudad ¿tiene qué densidad habitacional población qué cantidad de habitantes y hemos superado los 50.000 habitantes ah es grande sí es una ciudad que ha crecido mucho en estos últimos tiempos y estamos muy cerquita de la ciudad de Córdoba estamos más o menos una hora de la ciudad de Córdoba menos quizás porque ahora está la autopista que acorta las distancias bueno muy amable gracias impresionante este lugar estamos en el segundo piso subimos las escaleras pero como estamos en montaña aquí detrás ya tenemos como un patio en el segundo piso una terraza las herramientas para trabajar la tierra las rastras primitivas los alados de mano esto para el golpe y acá para trabajar la fundición y por eso hay que entrar dentro de vos en la ciudad y en la ciudad y la ciudad y es y y y y y ¡Vamos! Gracias por ver el video.